De regreso con la entrega del día de hoy, que bueno que siguen con nosotros. A continuación tenemos una historia que es sumamente original y nos muestra el trabajo de dos mujeres que en el marco de su empresa desempeñan un rol poco tradicional para las féminas en nuestro país. Ellas son conductoras de vehículos pesados, perdón, de vehículos muy pesados porque se encargan de conducir patanas. Lo hacen en el día, en la noche, en cualquier tipo de condición y por supuesto desempeñándose con el esmero y la fuerza que requieren este tipo de vehículos e impregnando pues de un toque muy disciplinado y personal su conducción. Rafaelina Bisonó estuvo con ellas y nos cuenta más. Aileen y Esmeralda han roto los mitos y prejuicios de que las del sexo femenino no tienen suficiente destreza para conducir. Día tras día, con esmero y valentía, estas mujeres se han dedicado a viajar por todo el país a bordo de enormes patanas como forma de ganarse el sustento diario. Lo hice primero por necesidad y me fue gustando y ahora me apasiona, me encanta. ¿Eso es algo que te gusta? Sí, hago lo que me gusta, me pagan bien, mi casa no quería, mi mamá primero decía que era muy peligroso el trabajo, la hora, el riesgo. O sea, yo entraba siempre de madrugada en el transporte urbano y muy riesgoso. Y siempre me pusieron traba y cosas así, hasta que todavía no se han acostumbrado mucho, pero siempre Dios te la hambre. Aileen Santana lleva casi 10 años siendo conductora de guaguas y todo tipo de vehículos pesados. Afirma que fue todo un desafío para ella romper con el paradigma de que ese era un trabajo exclusivo para los hombres. Nosotros hemos tenido que romper un mito, muchas trabas, muchos perjuicios de que las mujeres no pueden hacer. Nosotras sí podemos hacerlo y lo hacemos mejor que los hombres, porque lo hacemos con más cuidado. Yo he manejado el tanque de 10.000 galones, 12.000 galones, también con una furgoneta, el doling, que es la doble cola. Aquí fue que empezamos en cervecería, que nos dieron la oportunidad. Y, o sea, en camiones, la transmisión 2180, la Super 10 y otro camión que viene automático, que es tritónico, automático y mecánico. Aileen junto a su inseparable compañera de luchas, Esmeralda, iniciaron ese oficio más que por gusto, por necesidad. Y un día se arriesgaron a hacer algo diferente, logrando desempeñarse en un área en la que pocas mujeres se atreverían a impulsionar. Entonces, ¿tú entras qué hora hoy? Yo entro en el horario que tengo y a la 10, pero como... Te van a dar un par de horas, voy a entrar a la 12. Veo, afortunadamente, un anuncio en el periódico para manejar autobuses interurbanos. Y yo le digo a mi esposo en ese entonces, digo yo, cualquiera va a ver, dice él, y que, ah, tú sirve para eso. Ay, muchacha, cuando me dijo así, digo yo, ¿cómo la vaina? Eso me llenó como de valor y arranqué, preparé mi documento y arranqué al otro día. Me evaluaron y todo, ya yo tenía un poquito de experiencia porque tenía categoría 2 y había empezado a manejar bien temprano. Yo tenía en ese entonces 24 años. Y me dicen, sí, tú califica. Digo yo, pero yo no tengo experiencia. No hay problema, nosotros te entrenamos y duré como menos de un mes entrenándome. Esmeralda cuenta cómo muchos de sus compañeros en sus inicios solían discriminarla con comentarios machistas de que las mujeres deben quedarse en casa atendiendo a sus hijos. Fue un compañero que me decía, cada vez que me veía y tenía la oportunidad, eso me agredía, me decía, ¿qué tú estás haciendo aquí? Si tú estás quitándole la comida a una familia, a un padre de familia. Digo yo, ¿y yo qué soy? Yo tengo una familia que mantener. No, pero tú estás dejando un padre de familia que tiene que mantener su familia y tú estás ocupando un puesto que necesita un hombre. Yo no dejo de ser madre, yo no dejo de ser esposa, yo no dejo de ser hermana, yo no dejo de ser hijo. Yo sigo siendo la misma mujer que, en verdad, nos corresponde como mujer. El mismo oficio que nos corresponde, las mismas responsabilidades, no nos quita de nada. Nosotras tenemos la capacidad de desempeñar cualquier tipo de trabajo que nos propongamos hacer y que nos guste, en primer lugar. Para ellas no ha sido fácil. Se han enfrentado a muchos para defender la igualdad de derechos y la inclusión laboral femenina en este tipo de trabajos no tradicionales en mujeres. He ido incluso a compañía cuando estaba desempleada y cuando entregaba el currículo, la misma recepcionista leía el currículo y me decía, no, aquí no se aceptan solicitudes de mujeres. Y da mucha pena. Yo me siento más que complacida, pero todavía, todavía falta mucho. Falta mucho. Falta romper el tabú de que las mujeres no podemos, de que las mujeres estamos hechas para atender un hogar, para atender a los hijos. No, hay que darnos más oportunidades. O sea, en el campo que sea, no importa. Aileen y Esmeralda se han convertido en guerreras. Mujeres luchadoras y perseverantes que venciendo sus propios miedos y todo tipo de obstáculos, han demostrado que la capacidad no la define el sexo. Actualmente, ambas laboran para la Cervecería Nacional Dominicana. Allí, al enterarse de sus cualidades y destrezas para vehículos pesados, de inmediato mostraron interés en conocerlas, introduciendo por primera vez personal femenino en el área de logística y transporte. Hemos escuchado de ellas, de otros compañeros. Yo les pedí a ellos que me traigan el currículo de ellas y pues las llamamos y empezamos el proceso de entrevista. Es realmente un aprendizaje muy bueno, porque cuando tú preguntabas y hacías alguna consulta, mira, mujeres patanistas, algunos pensaban, mira, pero ten cuidado que son mujeres. Y evidentemente nosotros, como compañía, creyendo en la capacidad de la mujer, tomamos la decisión, las llamamos, las entrevistamos y aquí están con nosotros. Fermín Guerrero, gerente de logística de esta reconocida empresa cervecera, ve con beneplácito el ingreso de mujeres en este campo laboral, asegurando que son más cuidadosas que muchos hombres a la hora de conducir. La ventaja que tienen las mujeres, que son muy responsables, son muy detallistas, siempre andan cuidando el camión, cuidando su bienestar, cuidando todos los bienes de la compañía, no chocar, no tener ningún tipo de incidente. Entonces, eso es un valor muy agregado para nosotros en ellas. Y los lugares que visitamos son, que vamos, que tenemos centros de distribución, es Puerto Plata, Maos, Bávaro, San Juan, Azua, San Francisco y aquí tenemos unos cuantos centros en la ciudad y San Pedro. Nosotros, con esta experiencia que estamos teniendo con Ailín y Esmeralda, estamos abiertos a seguir recibiendo más mujeres patanistas, porque el área con eso se ayuda bastante. A pesar de ser un trabajo que conlleva riesgos y exige recorrer largas distancias y agotadoras jornadas laborales, tanto en el día como en la noche, aseguran no tener ningún tipo de temor ni quejas, ya que hacen lo que les gusta y antes de salir simplemente se encomiendan a Dios. Me gusta, porque me gusta marcar la diferencia, como te dije, y yo sí de la que empiezo temprano para terminar temprano, porque en mi casa me esperan. Y siempre, trato, o sea, nunca olvido de encomendarme a Dios, porque es un riesgo y es un peligro, y más como se conduce en este país, que no hay una educación vial en los conductores. Me siento bastante orgullosa, muy orgullosa porque donde llego todo el mundo se queda mirando, estoy haciendo algo diferente, no lo cotidiano, lavar, planchar y cocinar, y no dejo de hacerlo, pero marco la diferencia y hago lo que me gusta. Me apasionan los camiones. Me gusta esto, este trabajo, me encanta. Hasta que Dios me permita, aquí estaré.